Muy bienvenidos niños del primero año básico A, bienvenidos al canal digital de nuestra escuela Arnold Hesel. Trabajamos día a día para que el aprendizaje de nuestros estudiantes sean tan fuertes como la raíz de una acacia. Yo soy la profesora Daniela Calvill y hoy día vamos a trabajar en ciencias naturales, el desplazamiento de los animales chilenos. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy vamos a identificar animales propios de Chile y vamos a reconocer la forma en la que se desplaza. ¿Qué animal conoces de estos que ves aquí? A ver, yo veo una ballena, un delfín, hay como un pingüino, un flamenco. Y así hay hartos animales que son propios de chiles, vamos a conocerlos. ¿Tú sabes cómo se mueven? Algunos animales se desplazan caminando, otros se desplazan nadando y otros volando. Entonces, vamos a ver. El cóndor es un animal chileno, es un ave y tiene alas, ¿cierto? Por lo tanto, se desplaza volando. Tenemos el puma, el puma también es un animal chileno y tiene patas. Este se desplaza caminando o también puede correr. Tenemos una ballena jorobada y ella se desplaza nadando muy bien. Aquí está la ranita de Darwin, tiene patitas y se desplaza saltando. Y tenemos acá una vicuña del norte de Chile, quien tiene patas y se desplaza caminando también. Este es un pudú. El primero es el pudú, ¿cierto? Quien se desplaza caminando o corriendo también. Hay un huemul, quien también tiene patas para caminar. Hay un zorro, el zorro culpeo, que también es de Chile. También tiene patas y camina o corre. Está el monito del monte, que es un animalito pequeñito, tiene patas. Camina, salta y trepa. Y tenemos el coipo, que es una especie de roedor, tiene patas también para correr o caminar. Y tenemos al lobo marino. Este animalito se desplaza nadando. Muy bien. Entonces, vamos a observar animales que se desplazan volando. Los animales que se desplazan volando tienen alas, como pueden ver acá. Y también algunos tienen patas. ¿Sí? En este caso, la gaviolta vuela con sus alas y camina con sus patas. Tenemos al loro también. Tenemos un flamenco, que también es un animal de Chile. También tiene alas y patas. La paloma, que es, la verdad que está en varios países, pero es muy común verla aquí en Chile. Y, por supuesto, el cóndor. También está con alas y patas. Vamos a observar ahora animales que se desplazan nadando. Los animales que se desplazan nadando suelen tener cola y aletas, que les permiten el desplazamiento por las aguas. Por ejemplo, el tiburón nada con sus aletas y la cola. En Chile, como ya dijimos, tenemos a la ballena jorobada, tenemos a este atún de aletas amarillas y tenemos a los delfines, que también tienen aletas y cola. Vamos a estudiar también los animales que se desplazan caminando. Los animales que se desplazan caminando tienen patas. Ya éstas les permiten saltar, trepar o correr. Por ejemplo, el puma camina, corre y trepa con sus patas. Tenemos aquí al coipo, al pudú, al huemul, perdón, a la vicuña, al monito del monte y también al zorro golpeo. Todos estos tienen patas que les ayudan a caminar, a correr o a trepar. ¿Qué sabemos? Sabemos, bueno, sabemos que los animales están cubiertos de pelos, ¿cierto? Algunos. Sabemos también que algunos animales están cubiertos de escamas, como los peces. Y también sabemos que algunos animales tienen plumas en la cubierta de su cuerpo, ¿cierto? Como los cullitos, en este caso. Y también sabemos que algunos se desplazan caminando o trepando o corriendo. Otros se desplazan nadando porque tienen aletas y cola. Y otros se desplazan volando, ya que tienen alas. ¿Cierto? Excelente. Entonces, gánate tu diploma. Por ejemplo, aquí pusimos al tío Jesús Pizarro, quien ha tenido un diploma por su destacado conocimiento sobre los animales. Hazlo tú también. ¿Cómo lo puedes obtener? ¿Qué debo hacer para tener este diploma? Uno, escoge un animal chileno, de los que te hablé anteriormente. Describe su cubierta y el tipo de desplazamiento que posee. Y número tres, graba un video de 30 segundos a un minuto, explicando y describiendo a este animal. Recuerda, la cubierta de su cuerpo y la forma en la que se desplaza. Gracias. 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 Gracias.